Un regreso a clases esperado por la comunidad educativa de Tomé se ha evidenciado estos días en los distintos establecimientos de la comuna. Este retorno escolar del año 2022 se percibió con bastante alegría, con bastante entusiasmo. Inicio de clases esperado, tanto yo creo que mucho más por los alumnos, todos esperábamos volver. Desde temprano, alumnos y alumnas de escuelas y liceos hacen ingreso a sus establecimientos, donde se les da la bienvenida y aplican los protocolos correspondientes. Yo creo que fue un inicio muy gratificante, el hecho de que llegaron bastante alumnos el día jueves cuando entramos, o iría ayer lunes, llegaron un poco más. Y están todos entusiasmados, se ve la motivación que tienen los niños por ingresar a clases. Tuvimos un muy buen retorno porque hubo alta convocatoria, es decir, tuvimos muy buena asistencia. Fue una alegría que se incorporaran nuevos cursos, nuevos alumnos, así que se percibió con bastante alegría. Tuvimos un muy buen retorno escolar. Toma de temperatura y alcohol gel son parte de este procedimiento. Ellos tienen el hábito de tomarse la temperatura, el alcohol gel, como que es ya una rutina habitual, o sea, que la adquirieron antes de llegar a la escuela y aquí se la estamos reforzando. Bueno, los protocolos que nosotros no ceñimos son los que están emanados desde el Ministerio de Salud. Tenemos estas barreras o controles preventivos que son en los ingresos, donde estas medidas no distan mucho de lo que se ocupa en cualquier lugar de alto tráfico, que son la toma de temperatura, la sanitización de las manos y luego cada uno accede a sus distintas dependencias. Una vuelta distinta, bajo medidas preventivas que estrictamente deberán ser utilizadas por la pandemia durante este año. Lo que sí hay que reforzar más es el uso de la mascarilla, que es lo que más cuesta, ya, porque igual molesta un poco y eso les cuesta un poquito. Pero ellos ya están, entran, ingresan, se toma la temperatura, la alcohol gel y se van a la sala. Eso es como lo base y lo principal que tenemos. Y en la sala, tener la sala ventilada lo más que podemos. Si podemos tener ventilación cruzada, mejor, o sea, puertas y ventanas habita. Creo que una fortaleza de nuestro establecimiento es que tenemos espacios grandes. En la mayoría de las dependencias tenemos ventilación cruzada, es decir, están las ventanas, hay dobles puertas y eso permite el funcionamiento con lugares un poco más ventilados. El uso de mascarilla y lo tercero que yo agregaría sería seguir insistiendo con el tema de la comunicación. Posiblemente nada asegura que no se presenten casos por COVID-19 en las aulas. Sin embargo, directivos, profesores, asistentes de la educación y auxiliares están preparados para resguardar la salud de nuestros estudiantes. En el caso que presentáramos a alguien que ya viniera con sintomatología, hay un lugar también adecuado para su aislamiento, para llamar a sus familiares. El Ministerio de Salud es el único que está habilitado para determinar el contacto estrecho, pero de igual manera siempre se mantienen los resguardos. Un alumno contagiado es aislar al alumno, el curso sigue en clase. Cuando ya tenemos que tomar medidas más serias es con tres casos. Ya con tres casos ya hay que es un brote. Por lo tanto, si hay dos casos, uno avisa, también hay que tener contacto con el Ceremi para poder ir avisando cuando tenemos los tres casos y nos recomienden cuál paso a seguir. Ante todo, apelamos al buen discernimiento, al criterio y a la buena comunicación con la familia y con todos los funcionarios. Porque si nosotros tenemos sospecha que hay alguien que está contagiado, preferimos que ese funcionario se aísle, no haga una cuarentena preventiva. Tomar los resguardos, si sabemos que hay sospecha de alguna situación, no enviar a su hijo al establecimiento. En el caso de los funcionarios, avisar si hay alguna sintomatología, si hay algún familiar contagiado para evitar, digamos, situaciones mayores. Será un año escolar desafiante, pero con la esperanza de seguir aprendiendo, de vivir nuevas experiencias y, sobre todo, de fortalecer lazos afectivos perdidos en estos dos largos años de pandemia. En Coliumo, específicamente en el sector Lagreda de dicha localidad, el municipio, a través de su delegación de dichato, ejecutó dos importantes intervenciones. Se trata de la eliminación de un micro basural y la entubación de aguas lluvias. Está retirando escombros, chatarra, se está recuperando un espacio que estaba ocupado por esa chatarra. Además, se está habilitando la salida y la entrada de emergencia de la escuela de Caleta del Medio. Se agradece inmensamente la gestión y, además, la rapidez de la resolución de la necesidad que teníamos nosotros. Acciones comprometidas por la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz, previa solicitud de los vecinos y vecinas del sector, que tienen como objetivo mantener los espacios públicos limpios y evitar el colapso de las aguas lluvias en invierno. Sentimos el acompañamiento de la municipalidad, el apoyo. Con todas estas gestiones vemos que nos están escuchando, nos están tomando en cuenta y se están dando respuestas a los problemas que presenta el sector de Caleta del Medio. Son estas mejoras partes de un trabajo diario, en terreno y escuchando las necesidades de la comunidad y que, en paralelo, la desarrollan nuestras unidades municipales en distintos puntos de la comuna. Esta semana continúa el proceso de vacunación contra el COVID-19 en sedes comunitarias. Dos de ellas son Juventud Textil, en Bellavista, y la sede de la Junta de Vecinos número 10, de Navidad. Estamos vacunando aquí todos los refuerzos, ya sea terceras dosis, cuartas dosis, primeras y segundas también dosis, y para los niños también. Aprovechen la facilidad que le está dando al municipio de acercarse al punto de vacunación porque es más factible para ellos, más fácil, está cerca de sus hogares. El objetivo de esta acción es acercar la vacunación a los sectores más alejados del centro de nuestra comuna bajo el impulso de la Dirección de Salud Municipal a través de los equipos de salud de los CESFAM, Bellavista y doctor Alberto Reyes. Para el adulto mayor es perfecto esto, para toda la gente que no puede caminar o que le queda lejos el lugar como de salud. Esto es muy bueno, quiere decir que se preocupan por la población, sobre todo para la gente de edad. Trae todo acá casi a la casa para bien de la población. Todo lo que hacen es muy útil. Agradecer a la señora alcaldesa por la gestión de acercar la salud a los barrios. Muy agradecida de eso, porque aquí en Navidad hay muchos adultos mayores y descapacitados, así que ha sido maravillosa para la gente de aquí del Cerro, está muy agradecida. La vacunación en sedes comunitarias mejora y acerca la salud a las personas en los barrios, un eje considerado en el programa de gobierno ciudadano comunal de la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz. Hasta el 31 de marzo, la ilustre Municipalidad de Tomé ha puesto a disposición diversas plataformas virtuales y presenciales para el pago del Permiso de Circulación 2022, siendo una de ellas la habilitación de una carpa en el estacionamiento del municipio. Generalmente la dirección de tránsito atiende al público dando satisfacción a sus trámites y como corresponde dando cumplimiento a nuestro deber de atención. Llamo a toda la gente a venir acá con confianza, a hacer pago del Supermigo de Circulación, para ser bien atendido. La idea acá es que el proceso es rápido. En su primer día, quienes acudieron a estas instalaciones valoraron lo expedito que resultó realizar este trámite e hicieron un llamado a no dejar esta obligación para último momento. Yo ando con los documentos perdidos de un vehículo de mi hijo, que está a nombre mío, pero la persona que me atendió tuvo la disposición de atenderme rapidito. Entonces las personas tienen que colocarse las pilas, como se dice, y acudir acá al municipio. Está buena la atención, una atención excelente. Sí, bueno, en realidad la realidad es esa, porque uno sabe que es un trámite que se hace todos los años, por lo tanto uno tiene que estar preparado para cumplirlo. Bueno, es súper importante por cuanto al ampliar la oficina y los escritorios, es mucho más expedito para cada cual. Yo creo que ha ido mejorando en general todos los trámites que se han venido haciendo, tanto este como otro. A cada uno le dan el tiempo necesario y explican adecuadamente. Así que súper conforme, tanto la gente que normalmente es la oficina de tránsito como la que está contratada para este aspecto especial. La alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz hace un llamado a los contribuyentes a acercarse a estas instalaciones, que estarán de lunes a sábado de 9 a 16 horas y en horario extendido para el sábado 26 y domingo 27 de 9 a 18 horas. Mientras que para el lunes 28 y jueves 31 de marzo se atenderá de 9 a 20 horas. Recuerde, si usted no puede asistir presencialmente a pagar su permiso de circulación, lo puede hacer en www.tome.cl Conmemorar el Día Internacional de la Mujer y destacar a un grupo de mujeres tomecinas que cumplen labores fundamentales en nuestra comuna fue el propósito del acto central que presidió la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz en la Plaza de Armas. Muy agradecida, ¿cierto?, por esta ceremonia. Que ojalá todos los días se nos reconozca por lo que somos, por las profesiones, por las actividades, por los oficios y también que la labor que desarrolla también la dueña de casa, que también es muy importante. En Tomé, las mujeres lideran comités de allegados, juntas vecinales, clubes de adultos mayores, gremios de la salud, educación y municipales, clubes deportivos, son emprendedoras. Sin duda, constituyen el motor principal de este nuevo Chile que empieza a renacer. Muy bonito lo que se hizo al favorecer a todas las mujeres que hacíamos el aseo aquí en Tomé y a nuestra alcaldesa también por tres y gracias a ella teníamos trabajando. Represento el cargo de tesorera general, que es un cargo administrativo máximo dentro de la institución. Un gran orgullo de representar a mis colegas bomberas en el Cuerpo de Bombero Tomé. Es un privilegio, un gran orgullo. La ceremonia contó también con la presencia de los concejales José Mardones y Alex Ávila y fue amenizada por la Academia de Ballet Clásico de Olguita Figueroa, Jazz Dance Tomé y la cantante Daniela Cifuentes. Junto a la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el municipio a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario coordinó otras actividades para destacar esta fecha. En la Plaza de Armas se instaló una exposición fotográfica de mujeres destacadas de la comuna. Fue posible disfrutar de expresiones artísticas y de una feria de creadoras que se mantendrá durante el mes de marzo y también informarse acerca de los distintos programas que el municipio dispone para las mujeres en un stand de la Casa de la Mujer. Entre todas sigamos unidas trabajando para poder luchar por nuestra igualdad, luchar por tener mejores oportunidades, porque la brecha entre hombres y mujeres cada vez sea menor. Desde acá, desde el municipio, hemos estado trabajando fuertemente con las mujeres de nuestra comuna, trabajando para poder lograr la tan anhelada igualdad, apoyando a las mujeres que lamentablemente todavía tienen que sufrir violencia a manos de un hombre, muchas veces su pareja, su pololo, su ex. Asimismo, la Unión Comunal de Huertos Orgánicos dio forma a un espacio de trueque en conjunto con talleres laborales y mujeres emprendedoras. Un completo panorama para conmemorar este importante día. El 750 pesos quedará el valor del pasaje para los usuarios que viajan a Concepción, una noticia esperada por la comunidad tomecina, la cual fue confirmada por el presidente de la Federación de Buses, Bernardo Montoya, a los medios de comunicación local, la que también incluye una rebaja en 200 pesos para quienes viajan de ese dichato. Gonzalo Reyes, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, valoró esta gran noticia para la comunidad y destacó la lucha para llegar a esta medida tarifaria. Este es un subsidio que reciben los transportistas, los empresarios de la locomoción Tomé-Concepción. No es una rebaja, pero en los hechos sí vamos a pagar 150 pesos menos por viajar desde Tomé hasta Concepción y 200 pesos menos los vecinos de dichato por viajar hasta Concepción y también una rebaja quienes van desde Punta de Parra a Penco o Concepción. En el principal paradero del centro de la comuna, vecinos y vecinas manifestaron su conformidad por la baja de los pasajes. Sobre todo en momentos en que la alza de otros servicios básicos ha presentado una alza sostenida en el tiempo. Sí, sí, está bueno o bien, porque ya se ha empezado a terminar la plata y la gente ya va a quedar hasta ahí. La tarifa sería algo espectacular por los bolsillos de cada persona. Los que trabajan para Concepción, para San Pedro, todas esas partes, Gualpencillo, Talcahuano, eso me alegro harto por esa gente también, por la clase trabajadora. Para quien viaja todos los días, sí es importante y es beneficiosa. Se suma a esta medida el cambio en el recorrido de los buses a Concepción, los cuales ingresarán a la capital del Bio Bio por calle Los Carreras para luego tomar calle Lincollán y subir hasta Manuel Rodríguez, eliminándose la calle Colo Colo como arteria para transitar. Tomé avanza con mejores espacios para la vida sana y el deporte. Así lo señaló la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz, que junto a autoridades regionales llegaron hasta la plazoleta Samuel Muñoz, destacando sus atributos. Este es un proyecto súper importante. No siempre se cuenta con una cantidad de recursos. A mí no me gusta hablar de monto, pero lo que sí debo destacar y valorar es lo que significa el proyecto para la comuna. La visita permitió realizar una inspección técnica, constatando algunos desperfectos que la Ceremi y el Instituto de Deportes se comprometieron a subsanar a la brevedad para efectuar la entrega oficial. Nosotros como Ministerio del Deporte, a nivel regional, hemos hecho una inversión cercana a los mil millones de pesos, donde la comuna de Tomé se ha visto beneficiada por 330 millones de pesos a través de esta plaza Elige Virzano. Se cuenta con cinco módulos, alrededor de 900 metros cuadrados, y tiene también características para niños, adulto mayor, peso variable, calistenia e inclusiva. Entonces para toda la familia y eso es lo que nos pone muy contentos. Luego, las autoridades fueron hasta la cancha de Cerro Estanque, cuyo traspaso al municipio se concretará próximamente, lo que hará posible mejorar sus condiciones. Aquí hay un trabajo que se hizo serio, responsable de parte del Ceremi de Deporte, del director del IND, en apoyo y en conjunto del trabajo que hemos estado realizando con la municipalidad de Tomé. Nuestros cerros son alrededor de 3.500 personas, tenemos colegios, juntas de vecinos, adultos mayores, entonces va a ser un gran impulso al deporte, a la vida sana. Avanzar en mejores recintos deportivos y construir otros nuevos es un eje fundamental de la administración de la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz, con el convencimiento de que una vida sana aumenta el bienestar social de los tomesinos y tomesinas. Al Museo de la Historia de Penco llegó la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz para reunirse con los profesionales encargados del funcionamiento de este espacio patrimonial. Sobre el inmueble inaugurado en 2016, este posee colecciones sobre la historia del territorio de esta comuna, exposiciones parientológicas, relatos prehispánicos y de la ocupación española, además de una sala de restauración e investigación, entre otras características. Para nosotros es importante que las autoridades, que si quieren implementar un espacio, visiten otro. Si alguien quiere construir un espacio de características similares, somos territorios vecinos. Contamos casi la misma historia, que visiten para conocer la experiencia, lo bueno y lo malo. Es súper importante para levantar así nuevos proyectos. La primera autoridad comunal estuvo acompañada de Daniel Cartes y Gonzalo Ortega, integrantes del Museo en Proceso, con quienes se internalizó sobre el origen de este museo, su construcción, mantención y proyección en el tiempo. Nosotros lo que queremos es también tener nuestro museo, la comuna de Tomé, por lo tanto era súper importante visitar, conocer cómo se generó, cuánto tiempo se demoró, cuántos son los recursos que hay que involucrar. Así que me voy con mucho optimismo y con todas las ganas de trabajar, seguir trabajando para concretar esta deuda que se tiene con las y los tomesinos. Estamos en esta instancia con la alcaldesa para mostrar la experiencia del Museo de Penco, que es un museo a una escala que se asemejaría en teoría a lo que buscaríamos nosotros como Museo de Tomé, y también para recoger la experiencia de cómo se concretó. Hacemos la invitación a todos los tomesinos a que conozcan una experiencia en torno a la instalación de una institución museal que es pionera a nivel municipal dentro de la zona, y eso nos va a incentivar también a ver cómo funciona un museo, comprender la importancia de un museo tanto dentro como fuera de sus vitrinas. Una importante visita que servirá para adquirir conocimientos y experiencias, con mira a concretar a futuro un museo similar que revitalice los principales hitos históricos y patrimoniales de Tomé. En el marco del Mes de la Mujer, el municipio a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, se acercó a la localidad de Rafael con una feria de autocuidado para ellas, con distintas prestaciones sociales y servicios de belleza. Nosotros nos encontramos acá en el sector de Rafael, brindándole una atención a través de una feria de autocuidado, donde tenemos distintos programas de la Casa de la Mujer, además contamos con el servicio de peluquería, de manicure, la abogada de la Casa de la Mujer, la psicóloga, asistentes sociales, quienes están brindando asesoría y atención a las vecinas de acá del sector. A lo dicho por la directora de IDECO, estas actividades son de gran relevancia para las vecinas de Rafael, quienes en el lugar se refirieron sobre el operativo y el resultado de este. Mire, Regio, estoy contenta porque a la vez de poder haberme cortado, la señorita me va a teñir. Entonces, como a mí me gusta que me quede bonito y verme joven, estoy feliz. Estoy contenta que haya venido a la municipalidad a hacerle un cariño. Bueno, porque siempre nos consideraban para el día de la mujer y un detallito que a veces uno no lo hace por tiempo y por... Y este se le agradece que vengan aquí a la casa a hacernos. Las uñas me quedaron bonitas, me gustó, ojalá esto se vuelva a repetir. Todas estas actividades, ya sea con los niños, con las mujeres, me gustó, estuvo entretenido. Por lo tanto, no nos queda más que invitar a todas nuestras amigas, nuestras vecinas, a que puedan participar de los distintos talleres y de las distintas actividades que se están desarrollando. Vamos también a repetir esta misma iniciativa en el sector de Menke a fin de mes. Son estas acciones concretas, enmarcadas en el programa de gobierno comunal de la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz, y que seguirán durante marzo con talleres, conversatorios, encuentros y una feria rotativa en la Plaza de Tomé para mujeres emprendedoras.